Hola, somos estudiantes del quinto año de la licenciatura en ciencias jurídicas, quienes realizamos un proyecto en parte de proyección social de registro de una marca en la cátedra de propiedad intelectual. El proyecto consistía en registrar una marca en el cual nosotros realizaríamos todo ese proceso y ayudaríamos a una persona a que esa ya tuviera su marca registrada. De acuerdo, se acercó a nosotros Ileana Artiga, que era ya empresaria y emprendedora, que ya tenía su idea ya concreta, entonces nosotros la asesoramos, como ya llevamos la cátedra de propiedad intelectual, entonces le instruimos sobre qué podía hacer, que en este caso ella quería vender productos cosméticos que corresponden a la clase 3 de lo que es que en el CNR pasamos a inscribir la marca y pasamos todo el proceso y fue así cuando se hizo Eleganzai, que es el nombre de la marca. Bueno, mediante nuestra cátedra de propiedad intelectual, se nos presentaron la directriz y el lineamiento para poder llevar a cabo la inscripción, comenzando desde la solicitud, que es mediante un formulario que se presenta ante el registro, de la cual ellos dan una boleta de admisión y si esta solicitud no tiene defectos, debe ser subsanada y posteriormente a subsanar esos defectos se procede a la etapa de publicar en el diario oficial, que es un tiempo de 60 días en caso que haya oposición sobre la marca y finalmente de no haber oposición, esta se admite en su forma total y es admitida e inscrita en el Centro Nacional de Región. Comenzamos con el emprendimiento de Liliana, que es Eleganzai, que básicamente es la marca que abarca en sí lo que son productos de belleza para la mujer, creando y asegurando en sí el emprendimiento de Liliana, en el cual dentro de esta marca ella comenzó a distribuir productos los cuales ya los comenzaba a vender en la plataforma de internet, pero ya con este ya tiene asegurado lo que es su marca en sí. Lo importante que un emprendedor, una empresa o cualquier persona o entidad registre una marca es el hecho de asegurar sus derechos, el derecho de imagen más que todo, es decir, que nadie más pueda usar la imagen y aprovecharse de para hacer publicidad. Creo que El Salvador tiene mucho potencial, todas las personas tienen mucha creatividad y creo que esa creatividad debe ser defendida. Todas las ideas, si alguien tiene una idea debe creer en ella y la forma de protegerla también es a través de la inscripción de marcas y de propiedades intelectuales en sí. Entonces motivamos a que las personas que tienen una idea, un emprendimiento, se asesoren, que busquen un abogado o cualquier universidad que lo sea gratuita también como nosotros que somos estudiantes y lo pues lo hagan a través del Centro Nacional de Arreglamentos. Y en síntesis es una protección comercial que se vuelve una protección jurídica. Gracias. 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 Gracias.